Esto es el nuevo estilo de los gatos negros Aprende y sígueme, gumba Atatatatali, como dice Eres lo que a mi vida Y ha dado todo Eres sensacional Y tú, con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte Que nunca cambies Me guste así tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Y esto que siento por ti Hace más grande vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomándose la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos Queremos la pareja ideal La pareja ideal Y con mucho cariño para toda mi gente Y yo, no me guste a dejar Y yo, no imaginaba Nunca lo pienses, que eso que siento por ti hace más grande en mi vivir Porque estas cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque como adocer a la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal Y por siempre y para siempre Los gatos negros Y me traiguen de corazón mi vida Eso Y que suene bonito Eso 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 Gracias por ver el video.